Hermanos, hermanos, soy El Agüe, este es El Iña Y andamos racionando Hoy venimos a traerles un nuevo video Venimos a reaccionar a una canción nueva que sacó Santa Fe Clana hace unos días Nos la han estado pidiendo mucho, se llama Separaos No voy a poner separados, separados Separaos Llegamos el día de hoy gente, día miércoles Como ven yo ya estoy un poco mejor de lo que viene siendo mi voz Así que hoy sí, volvemos con los videos en la semana acá Con los videos grabados de nuevo La verdad que lamentamos bastante no poder haber hecho la semana completa bien Pero bueno, es algo que no podemos evitar Ya estoy mucho mejor, no estoy al 100% Pero ya puedo hablar y más o menos que se me entienda bien A ver, tampoco es que hablas en mandarín, boludo Que se te entiende Así que hoy vamos a escuchar nuevamente a Santa Fe Clana Que hace mucho tiempo que no lo traemos al canal Sí, la verdad es que sí Sacó una nueva canción, no la han recomendado Sacó una nueva canción, sacó un nuevo hijo, sacó un nuevo todo Hace bastante poco que salió, así que bueno, vamos a escuchar el día de hoy Y bueno, creo que viene bien, ¿no? Para ir terminando el año Totalmente Voy a traer al ángel al canal Así que eso, si les gusta la reacción, dejen me gusta Suscríbanse si son nuevos que ya somos más de 407 mil Vamos a por más Y bueno, eso, suscríbanse, activen la campanita si no se pierden nada Y ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Santa Fe Clan separados Video oficial Tiene muy buena pinta, la verdad el tema es de hace 3 días Ya tiene más de 2 ¿Qué tendencia? ¿Acá en Argentina? Mero El ángel cerrando el año con todo Vamos a escuchar Nuestro amor llegó a su final Yo que pensaba que nada iba mal ¿Cuál fue la razón? Yo me pregunto cuál ¿Qué tendencia en la remera con 473? Es como su sello Pero yo pensé que se había ido No, no, estaba en alzada antes Ah, 473 el de ahora 473 Music es donde está Tom Mitchell, etcétera Que es como suyo Empezó acústico, clean Un tema acústico que en el que fue su disco que sacó hace ya un tiempo atrás Ah, era así Tenía muchos temas que eran así Y muy buena esta onda Con las guitarras O sea Voz melódica Oh, lindos coros, lindos coros Sí, es que es muy buena esta parte Y también los silencios Me muero De frío Queda muy bien eso, boludo El estribuio, supongo En true beat A ver también Sí Y armonizaciones arriba Coros, sí, muy buenos Estás conmigo Ay, no Dios mío La soledad de testigo No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados Separados No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Enamorado Por tu lado Y yo por el mío La habitación Se siente el vacío Vivimos separados Donde mismo Juntos de caer en el abismo No, muy bueno Qué buena parte Sí La melodía Tremenda, la verdad Y bueno Es que ahora el beat de la canción Me gusta mucho Es interesante el bajo Lo que hace también Porque más que nada En la parte en la que no estaba el beat Que estaba en la parte acústica Digamos, las guitarras El bajo era como que se notaba más Junto con las guitarras Te hacen también lo que aporta la canción Juntos de caer en el abismo No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados Separados No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Enamorado Ahora sin rumbo Me voy lejos Ya no volveré Ah Oh 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 shit Parte, ¿cómo es? Parte rapeada Sí, parte rapeada Qué tema Muy buen tema, boludo Bueno, me encanta como que el estudio Sea así como muy urbano Muy humilde, ¿entendés? Es como todo metido en un lugar ahí Donde se pueda, digamos Es muy buena la canción A ver, muy buenas melodías Arte aparte también Más rítmica con el rap Ahora entiendo por qué está en tendencia Es muy buen tema Perdón, tengo que decir esto Porque ya van tres veces Esto lo escribí yo Me gusta mucho Me gusta mucho como dice la entiendo No entiendo que nos ha pasado Pero corta el medio, ¿no? No entiendo Eso queda muy bien No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados Separados No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Enamorado Ahora sin rumbo Ahora sin rumbo Me voy lejos Ya no volveré No, boludo Qué bueno que es Ya no volveré Qué bueno que es, Ángel Quesada Qué bueno que es Y qué gran carrera musical Que tiene por delante O sea, es increíble Porque es re joven Sí, sí Tiene un mínimo que yo Tiene tu edad O sea, increíble Nevermore VHS Ah, me suena Ya hemos visto un video por ellos Así que eso Esa fue la reacción A Santa Fe Clan Separados La verdad Qué timazo culiado Con razón no los venían pidiendo tanto Con razón está en tendencia Muy bueno Porque es como una canción No es así simple Porque no es simple Tiene sus cosas y demás Pero es como acústica Por ahí hasta un poquito comercial diría Transmite En el sentido de que es así como una canción De desamor y demás Muy melódica Con la voz Que ya sabemos que Santa Fe Clan tiene Que la sabe usar muy bien Y a la voz también Al fin y al cabo Muy buena canción Transmite mucho Y Ángel Quesada La verdad Lo sabe hacer muy bien Además también el hecho de que Complementar también el tema del beat Con esta onda acústica Con una fusión tan muy buena Esa parte también más rapeada Junto también Con lo que son las melodías de la voz También los arreglos de la guitarra Quedaban muy bien El audio bien genial de la canción Me gustó bastante Y Muy bueno En cuanto al estribillo eso Los silencios En la voz también Tipo Que el tema respire Y la letra respire Que la puedas interpretar Tener tiempo para interpretarla Digamos Mientras la vas escuchando Pero bueno Esa fue la reacción Les esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar me gusta Si quieren más reacciones de este tipo Suscribirse al canal Si son nuevos Que ayuda muchísimo Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau